Ya no quiero despertar ni un día más sintiendo miedo ajustando cuentas con mi soledad Ya no puedo condenar mi libertad por un momento En tus brazos vuelve mi debilidad Puedo desafiar la oscuridad, puedo estar con tu inseguridad No puedo entregar mi corazón a quien no cree en el amor Tantas lágrimas perdidas, tantas huellas en mi piel Ya no rompes el silencio, nada es igual que ayer No pensé, aposté y otra vez volví a perder Volveré a creer en el sueño que por ti abandoné Ya no te voy Permitir que el mundo gire en el recuerdo Y que el deseo no me insista en regresar Puedo desafiar la oscuridad, puedo estar con tu inseguridad No puedo entregar mi corazón a quien no cree en el amor Tantas lágrimas perdidas, tantas huellas en mi piel Ya no rompes el silencio, nada es igual que ayer No pensé, aposté y otra vez volví a perder Volveré a creer en el sueño que por ti abandoné Tengo que olvidarte con el tiempo Aunque vaya en contra de mi voluntad Tantas lágrimas perdidas, tantas huellas en mi piel Ya no rompes el silencio, nada es igual que ayer Tantas lágrimas perdidas, tantas huellas en mi piel Ya no rompes el silencio, nada es igual que ayer No pensé, aposté y otra vez volví a perder Volveré a creer en el sueño que por ti abandoné No pensé, no rompes el silencio, nada es igual que ayer